Con mensaje de Paul Walker, lanzan trailer de Rápidos y Furiosos duerte y se acercan al final. La saga Fast y Furious dio este miércoles pistas de lo que será su fin con el estreno de F9, en la que John Cena y Cardi B debutarán junto a Vin Diesel. Los tres minutos del tráiler muestran el regreso de muchas caras conocidas de la saga, como Sarly Seron, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Ludacris, Michelle Rodriguez y Sang Kang. Al elenco se incorporará el ex luchador John Cena, quien encarna a Jacob Toretto, un asesino que además es hermano de Dominic Toretto, Vin Diesel, y que tendrá como aliada al personaje de Seron, la villana Cypher. Diesel habló de la incorporación de su nuevo compañero de escena en rueda de prensa. John Cena vino a verme mientras entrenaba en el gimnasio antes de rodar la película y lo sentí como un hermano. Pienso que fue un mensaje de Paul Walker. Así habló el actor protagónico para hacer un homenaje al difunto actor, y compañero de reparto en entregas anteriores de la saga. Aunque con un papel más discreto, al menos en el primer avance, los responsables confirmaron que los latinos Osuna y Cardi y B formarán parte del filme. Pequeño Brian, te tengo un regalo. Esto me lo dio tu padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La respuesta la dio Vin Diesel al presentar el avance de la cinta, que por primera vez llegará al espacio. Antes vivía un cuarto de milla a la vez. Pero las cosas cambian. Una de las mejores cosas de la saga es que viajamos a sitios maravillosos, son parte de la razón por la que el final tiene que dividirse en varias películas. Nos enfrentamos a un experto, un asesino, un piloto de primera. Quedan muchas locaciones por visitar. Ayan, te tengo un regalo. Esto me lo dio tu padre, y ahora yo te lo doy a ti. La nueva película tiene planeado estrenarse en cines el 25 de junio de 2021, aunque ya tuvo que aplazar su lanzamiento inicial el año pasado por la pandemia del coronavirus. No importa lo rápido que seas. Nada le gana al pasado. Después llegará una décima entrega dividida en dos partes, confirmó Diesel, en la que los protagonistas seguirán viajando a nuevos lugares del planeta. Londres, Tokio y Centroamérica parecen los lugares escogidos para las trepidantes persecuciones y carreras de la nueva misión. ¡Suscríbete al canal! Nuestro secreto está en que no repetimos lo mismo de siempre, intentamos hacer lo imposible y probar cosas nuevas en todas las entregas, explicó por su parte el director de la película, Justin Lin. La franquicia de acción se mantiene como una de las más lucrativas de Hollywood, gracias a su habilidad para incorporar a nuevas estrellas en su reparto a lo largo de sus nueve entregas. Vine para detenerte, hermanito. Por favor, dime que no es un Pontiac Fiero con un motor de cohete. Impresionante. Lo sé. No, no, no es, no es impresionante. No, tienen un avión magnético. Sujétate. Equivocas. Este es mi mundo. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.